Ese es el espíritu de un gamer, Gabriel. Gamer responsable, bien. Gamer responsable, o sea, fuera en la carretera real dice, lo estrellamos, pero en el juego no. Lo pasa por encima. Oiga, Diego, ¿ese juego en qué consiste? Eso que estoy viendo ahí. En cuando cís camiones y entregar la carga y listo. Es un juego bastante simple. No, pues Gabriel está interesadísimo en ese juego. Te digo, está pensando, te juro que es una pasión. Siempre quise ser camionero, así virtual, ¿no? Pues yo la verdad no le... O sea, yo jugaría siempre y cuando me tenga que estrellar o vengan carros en mi contra y... Es más divertido con la carrera de caracoles, pero bueno. Cada uno tiene su... Es decir, que vengan carros en contravía y que uno los tenga que esquivar y que se estrelle, pero ahí no pasa nada. O sea, llevo todo el tiempo que he visto, es como si estuviera trabajando. Claro. ¿Cierto? O sea, concentrado ahí en la carretera y... Pues sí, cuando a uno le tocaba viajar 8, 10 horas así, concentrado, mirando al frente y con alguien allá al lado hablándole para uno no dormirse. Sí, sí. He hecho esos viajes también. ¿Cómo? Claro. Y de noche. Porque es que mi hermano, mi hermano maneja... Bueno, cuando era joven manejaba un camión de esos. Entonces, él decía que... Él los llevaba a uno de copiloto, pero uno tenía que hablarle a él, de cualquier cosa, para él seguir conduciendo. Claro, para que se mantenga despierto. O sea, pita uno antes de llegar a la curva y todo eso. O sea, yo lo viví, pero en camiones reales. Entonces, ver esto me recuerda a trabajar. O sea, ir a recoger la carga y todo eso. Por eso. Habría que... Ojo, habría que probarlo. La verdad que así lo que veo no me llama la atención, no me interesa. Lo que me imagino que puede llegar a ser el juego. Ahora, capaz que es apasionante. No tengo idea. Yo no soy muy... O sea... No, o sea... No soy linda, ni siquiera. Que estrelle a él que está ahí al lado. O sea, que acelere y que lo... Que veamos algo de acción. Que lo pase por encima, ¿no? Sí, sí, alguna cosa, eso. Estrellelo, estrellelo. No es posible. Diego no quiere. No quiere perderla. No sé si lo está manejando. O es el demo, Diego. Parece que es el demo. Diego. Se durmió el camión. Sí, está dormido. Peligro. ¿Es un demo eso que estamos viendo o lo estás manejando vos? Sí, lo estoy manejando, miren. ¿Y no puedes chocar ese auto que está ahí? Consult. ¿Cómo? No digo que lo choques, pero es posible, digamos, si el camión lo pasa por encima, sí. No, pero no se puede. No, pero no. O sea, se puede traer, pero me van a multar. Pero, ¿y qué? O sea, ¿le va a llegar una multa a la casa o qué? No, me van a descontar dinero. ¿De qué? ¿Dinero de verdad? No, en el juego. Me quiero comprar tres camiones, así que nadie conviene. Pues, si ve, ese es el espíritu de un gamer, Gabriel. Gamer responsable, bien. Gamer responsable, o sea, si fuera en la carretera real, dice, lo estrellamos, pero en el juego no. Lo pasa por encima. Ahora, ¿qué te vendieron? ¿Un camión incompleto acá? ¿Cómo? Parece que le vendieron un... No sabemos. Sí, no sé, eso es un camión de un camión. Un camión... O sea, está llevando ahí como un material o algo así, un eje o algo. Un camión de utilería. Si no tiene cuerpo en el medio, fíjate, en la vista de arriba. Sí. Dos. Un camión de utilería, bien. Dos gamers especializados. Gabriel y yo estamos analizando aquí a un jugador. Y no nos quiere complacer con un pequeño choque. No quiere, ¿sí? No. Imagínese. Pega un buen antazo, a ver si puedes pasar a los lados. De hecho, vamos a hacer un 20 kilómetros. No, ya. Hace algo, ¿no? Y no quiere, o sea, él no quiere. ¿Sí, ve? Ese es el tipo va del espíritu. ¿Directísimo? Es divertidísimo. Pero, oiga, y lo más impresionante es que aparte de, bueno, estamos en Twitch criticando como los juegos, ¿no? O sea, nos van a banear de Twitch por criticar su plataforma que es especializada en juegos. Creo que... No, porque criticamos a Diego, que es aburrido, pero no el juego en sí. Oiga, a mí no ha querido, o sea, por más, no entiende, o sea, no entiende de... No, no quiere... No, por fin, sí. No sabe vivir la vida. Ahí está, mira, ahí lo tocó, ahí lo tocó. Sí, ahí lo tocó, ahí lo tocó. ¿Qué le quitaron? ¿Qué le quitaron? A ver, muéstrenos qué le quitaron. ¿Cuál fue la muerte? No, 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 terrible. No, ya no voy a poder dormir esta noche. Sí, le hicimos perder el camión nuevo. Ahí está, mira. Dice, has descubierto San José. Sí, esto me lo grabás, que después lo quiero ver así. Con tiempo, cuando tengas tiempo libre. Que me lo grabé, después lo miro tranquilo. Bueno, creo que terminamos ahora sí el directo. Muchísimas gracias a todos los dos directos. Nos quedamos aquí. Bueno, ahora sí voy a cortar los directos. Gracias. Bueno, pero no se vayan todavía aquí de... Un segundo. No, no, me perdería. Esta es cuba. Esta es cuba. No me la pierdo. Ok, bueno, qué pena. Gracias a todos y terminamos. Ahora sí cortamos tanto YouTube como Twitch. No, 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 no